Bueno amigos, hoy vamos a hacer un ceviche en casa, un ceviche peruano. Ya hemos cortado el pescado blanco, esta vez lo hemos hecho en tilapia, pero puede ser panga, puede ser lenguado. Cualquier pescado es bueno para este platillo. Hemos cubierto del zumo de lima, tiene que ser zumo de lima o de limón en Perú. Porque el limón de aquí de España no lo cuece, la lima sí. A esto le vamos a agregar un poco de ajos. El ajo licuado. Sal. Todo esto luego lo vamos probando. Pimienta. Un poco de glutamato de sodio. O allí no muerto en Perú. Esto se puede encontrar en cualquier tienda latina. Y luego, este es un rocoto que ha sido licuado previamente, solo, sin agua, sin nada. Echamos el rocoto. Un poco de cilantro. Eso le da un sabor especial. Y un toque de leche. Vamos probando. Y esta. Aquí ya tenemos nuestra fuente preparada. Y ya tenemos nuestra fuente preparada. Y ya tenemos nuestra fuente preparada. Y nuestra cebolla roja. Y aquí está un ceviche básico. En la próxima ya haremos con cremas de rocoto o cremas de ají verde. Adiós.